All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre tuve la ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy gracias, pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón Pero amor, no tengo problema, no, no, que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado, pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no, ahora puedo regalar ¿De aquí? ¿De aquí? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau, chau Yo no sé hablar muy bien en portugués Pero quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Yo no sé hablar muy bien, solo un pedacito Maluma, baby